Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. La semana pasada el Ministerio de Turismo anunció justamente la temporada de avistamiento de Ballena Franca. Un fenómeno que se puede disfrutar en la costa este uruguaya, principalmente en Piriápolis y lo que es la zona hacia Rocha. Un tipo de turismo realmente diferente en donde muchas veces viajamos a otros países para poder hacerlo. La ballena franca viene justamente a las costas uruguayas, se aproximan y es allí donde tenemos la fortuna y la suerte de poder disfrutar de este fenómeno natural que realmente hoy en día vale mucho la pena disfrutar. O sea que justamente las ballenas son de esas especies que a nivel mundial todos sabemos están pasando momentos de depredación y la cantidad de ejemplares se reduce año a año de manera abrupta, lo cual es un fenómeno que si estamos y tenemos la posibilidad de disfrutarlo, merece la pena hacerlo. Bueno Ministro, disfrutando un día increíble con una propuesta turística, ecoturística, formidable en este caso en la Bahía de Punta del Este, ¿no? Exactamente, es un lugar increíble que maravilla a personas que vienen a verla de todas partes del mundo y hoy con esta propuesta que nosotros decíamos de aprovechamiento del producto turístico costero y hacíamos la salvación y la diferencia con sol y playa, que hablamos permanentemente de sol y playa que es un destino que está absolutamente consolidado y fidelizado, que es la temporada alta de verano de diciembre a marzo pero después tenemos este recurso impresionante que es la costa, a nuestro juicio muchas veces subutilizado, subvalorado y que entendemos da la oportunidad de desarrollar un montón de actividades durante todo el año que se transforman en circuitos y atractivos turísticos de esta naturaleza como el de hoy el lanzamiento del avistamiento de ballenas en el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines cuando se está cumpliendo hoy 33 años que prohibió la caza de los mismos se está consolidando como un atractivo que cada vez atrae a mayor cantidad de personas no tengas ninguna duda de que si tuviéramos la oportunidad de tener fronteras abiertas en este momento habría en el desarrollo del mes de agosto y septiembre una presencia importante de extranjeros, de corrientes turísticas que se mueven cada vez más por el mundo detrás de atractivos de la naturaleza, del medio ambiente, de la fauna marina como estamos teniendo la posibilidad de tener hoy en las costas del departamento de Maldanó y de Rocha Bueno Federico, temporada de ballenas en Rocha y Punta del Este Espectacular, vinimos a participar del lanzamiento de la temporada de ballenas junto a la Intendencia de Maldonado, al Ministerio de Turismo, a la Dinama estamos la verdad que súper contentos porque nada, un producto turístico que tiene sostenibilidad en la costa contamos con grandes aliados muy comprometidos que son las organizaciones sociales que participan del avistamiento, de la parte no solo fotográfica y de videos de lo que pasa en la costa sino también de la parte de investigación Y en el caso de la pedrera ya se están viendo varios ejemplares, ¿no? Sí, la pedrera está debutando con la presencia de las ballenas y bueno, muy disfrutable para los turistas, para los locales también que hace que de un producto turístico la gente se sienta muy comprometida y muy hermanada con las ballenas en la costa rochense y de Maldonado Y el ecoturismo es uno de los principales motores que puede desarrollar el Uruguay natural en su conjunto sin duda que la costa uruguaya tiene esa posibilidad, al igual que otras zonas del país pero en este caso puntualmente para lo que es el avistamiento de fauna fauna realmente importante como lo son las ballenas francas que llegan todos los años a nuestras latitudes y que permanecen justamente aquí a partir de tener un hábitat amigable que les permite a ellas reproducirse y mantener el desarrollo de sus crías durante más de tres meses que es lo que ellas están en esta zona Es una oportunidad fenomenal para hacer avistamientos a lo largo de la costa hay varios puntos bien importantes que podemos apreciar y en ese sentido queremos compartir también con ustedes lo que fue el lanzamiento justamente aquí en Punta del Este, en el Parador Figari de la temporada de avistamientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el marco de este lanzamiento de temporada de avistamiento de ballenas, la Escuela de Alta Gastronomía de Utu, que funciona en el Parador Figari, preparó un almuerzo para autoridades e invitados especiales. El Parador Figari en Playa Mansa funciona todos los fines de semana y es una muy buena opción para almorzar, cenar o merendar. Bueno amigos, estoy haciendo el ritual básico de venir a comer a un buen lugar, ya vinimos a participar de la presentación y este es el momento de disfrutar de las delicias. En mi caso me quedé con los Sorrentinos de Cordero, realmente espectacular. Gustavito vos también. Sí, también con Sorrentinos de Cordero, espectacular el punto, espectacular la cocción y el maestro, el maestro eligió un pescadito. Un pescadito, sano, me hace mucho bien, ellos comen comida bien. Todo va con un buen vino blanco que es de la Utu, este vino es de Utu. Totalmente, todo en el pecho es un chardonnay, está muy bueno. Muy bueno. Saludos amigos, seguimos disfrutando del lugar, les recomendamos el Figari. Saludos. Bueno, presentamos el plan estratégico que no es únicamente para esta etapa, sino que es para el quinquenio, con seis líneas de acción, con una línea transversal a esa línea de acción, que es la sustentabilidad, el respeto al medio ambiente, el desarrollo y la consolidación, en algunos casos de productos complementarios, en otros el ser capaces de innovar. Pero vamos a desarrollar nuestra identidad, vamos a tratar de terminar, de demostrar que no somos únicamente sol y playa. Entonces, productos de ecoturismo, destino de bodas, Punta del Este, Piriápolis, gay friendly, turismo histórico, turismo cultural, turismo deportivo, son un montón hacia el interior del departamento, todos nuestros proyectos, hay un proyecto para cada municipio que tiene que ver con esto, porque hay que generar infraestructura, vos podés tener un recurso muy bueno, pero si no invertís, no lo lográs transformar en un proyecto. Entonces, el desafío es ese, generar productos complementarios al sol y playa, demostrar que somos un destino para todo el año, consolidarnos, ya no como segunda residencia, sino como residencia permanente de mucha gente, sin perder la esencia, sin perder lo que la gente viene a buscar a lugares como este, que lo buscaba antes, pero que lo buscaba mucho más en el mundo post-pandemia. Bueno amigos, les comentaba del lanzamiento de temporada, pero hay una muy buena noticia que tiene que ver con el pasaporte sanitario, Ramón. Sí, efectivamente, la noticia es que Uruguay finalmente ya tiene su pasaporte sanitario, que vamos a estar haciendo el lanzamiento en los primeros días del mes de agosto, que va a estar listo para cuando se abran las fronteras, esperemos que los primeros días también de septiembre. Así que, todas cosas esperanzadoras, todas cosas que nos hacen pensar que vamos a ir caminando hacia una temporada de verano prácticamente normal. Remo, hay países que, de alguna manera, caso Francia, que creo que es el más notorio, están planteando, bueno, aquellos que no se quieran vacunar, tendrán que, de alguna manera, dejar paso a los que están vacunados, de alguna manera, generar una estructura de aislamiento invertido. Digo, ¿eso se podrá dar también en Uruguay al generar un pasaporte verde? Yo creo que se va a dar en forma natural. Los que hemos sido responsables y nos hemos vacunado, ¿por qué tenemos que entrar a un lugar que no sea abierto como este, que sea cerrado, a compartir con otra gente que no quiso vacunarse? Por una cuestión de su incumbencia, pero que definitivamente no me está respetando, no me está protegiendo a mí. Así que yo no creo que eso se venga por el lado de un decreto ni de una ley. Creo que ese va a ser un hecho natural, porque los que somos responsables tenemos que estar protegidos. Toda la línea Fiat Cero Kilómetro está en Grupo Fiancar. Respaldo y calidad Fiat desde hace más de 35 años. Conoce más en fiatfiancar.com.uy Fiat Cero Kilómetro